Buen día, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de CryptoWatch. Es un portal o un concentrador de información bastante eficiente. Es uno de mis preferidos por obtener información de todo el espacio cripto. Aquí podemos encontrar información vital para los que quieren empezar desde cero. Las personas que llegan por primera vez al criptoespacio se pueden perder en un mar de información, de plataformas, de sitios web, de concentradores de información. Y este es quizás uno de los más completos donde se puede encontrar todo. Aquí podemos encontrar gráficas, podemos encontrar mapas de calor, podemos crear alertas. Vamos a verlos uno a uno, pero pues como el panorama es poder ver todo lo grueso que se puede hacer. Estos mapas de calor son bastante interesantes porque permiten ver a nivel macro cómo está todo el mercado. Podemos tener aquí tickers de alertas, tenemos las gráficas que ya conocemos, tenemos todo lo que es el order book. Y podemos ver información acerca de los exchanges, tenemos una aplicación que se puede instalar en nuestro sistema operativo y nos hace mucho más fácil el proceso. Tenemos la aplicación para smartphones, tenemos los cuadros ya los habíamos mencionado, pero esta es una categoría que a mí me parece genial para las personas que aún siguen revisando el tema del arbitraje. Pues es una excelente fuente de información este menú de assets dentro de CryptoWatch. Aquí podemos también tener señales de prácticamente los exchanges más grandes. Esta es una plataforma que es bastante usada por las empresas que hacen bots para CryptoTrading. Entonces ellos se conectan vía API con estas señales y con esta información. Entonces eso es tener una fuente de información bastante fidedigna. Y pues para entrar en materia y ver un poco más a fondo, quiero mostrarles en vivo acá. También tienen un excelente canal de Twitter en el cual podemos ver toda la información. Aquí podemos ver herramientas para visual trading, análisis técnicos. Y podemos personalizar nuestra plataforma de acuerdo a nuestros gustos. Está para Windows, Mac y Linux. La podemos encontrar en la versión de escritorio y la versión mobile. También podemos crear nuestro propio dashboard personalizado. Entonces voy a mostrárselas aquí en vivo. Esta ya es mi cuenta. Vamos a verlo así muy por encima. No voy a profundizar con ninguno. Pero la idea es que ustedes puedan ver como lo macro. Aquí ustedes pueden adicionar el par que quieran. Al que le estén haciendo seguimiento. Digamos que ustedes quieren ver como está Luna, que ha estado moviéndose bien interesante. Y lo quieren ver en Binance. Lo seleccionan aquí. Y ya lo pueden agregar al Watchlist sin ningún problema. Aquí Luna contra BUSD. Y de esta manera ya van incrementando el Watchlist como ustedes lo quieran. Aquí pueden poner. Lo bueno es que les muestra en rojo lo que está bajando y en verde lo que está subiendo. Miren lo interesante. Aquí todos los ítems que ustedes vayan creando se van adicionando aquí al final. Pueden tener también alertas. Digamos que ustedes quieren crear una alerta de ver cuando el precio de Solana, por ejemplo. Y ustedes buscan aquí Solana contra USDT dentro de Binance. Y le ponen un tope. Digamos que cuando llegue a 180 dólares. Les avise. Llegó a máximo histórico, por ejemplo. Ese no es el precio del máximo histórico. Pero no lo tengo aquí a la mano. Y la idea era poner algo ahí. De esta manera entonces ustedes están creando alertas. De acuerdo a sus requerimientos o a sus necesidades. Y las van colocando aquí en el Dashboard. Por eso es totalmente personalizado. Ustedes pueden aquí tener las alertas que quieran. En el Watchlist. Todo lo que los pares que estén haciendo seguimiento en los diferentes exchanges. Ustedes van a ver aquí que todo este repositorio de información está organizado. Muy bien organizado. Lo primero que ustedes ven en cada uno de estos tickers dentro del Watchlist. Es el Exchange. Con el logo del Exchange. Ustedes ya saben que están en Binance. Que están en... Este es Bithub. Este es... ¿Cuál es este? Bueno, ya ahorita les recuerdo el nombre. Hay algunos que se me escapan. Este es... Coin... El de China. Este es FTX. Este es Kraken. ¿Sí? Por el solo logo ustedes ya identifican. Este es WoWi. ¿Cuál es el Exchange? Con el que están trabajando. Y de esa manera pues se ubican muy rápidamente en el Watchlist. En qué Exchange y qué par están revisando. ¿Sí? Entonces de esa manera. Pues gráficamente se ubican muy rápido. Igual con las alertas. Es la misma mecánica. Aquí tenemos el mapa de calor. Que nos muestra cómo está en este momento el Bitcoin. Que ha subido un 8.20%. Nos muestra cuáles son los que están bajando. Y... Aquí podemos también ver por pares cómo están. Podemos ver gráficas en comparación de un asset con otro. Por ejemplo aquí se está comparando el Bitcoin contra Ethereum. Y vemos la clara dependencia del Ethereum a los movimientos del Bitcoin. ¿Sí? Es prácticamente un espejo. Y esto se puede ver a lo largo de una semana, 24 horas, 3 meses, un mes o un año. Y vemos que ya en el año sí se despegan un poco. Pero digamos que en el último mes es un espejo. En los últimos 7 días prácticamente un espejo. Y en las últimas 24 horas es exactamente el mismo tiempo. En el mismo escenario. Cambia en los 3 meses un poco. No tanto. Pero en el año sí se alcanza a ver una diferencia. No tan marcada. Pero sí se alcanza a ver. Entonces estas son herramientas que nos sirven muchísimo. Y que no encontramos en ningún otro sitio. Por lo menos dentro de lo que yo he revisado. No están todas en una misma plataforma como acá. Que es lo que a mí me interesa. Pues no tener que estar visitando 3, 4, 5 sitios. Entonces por obtener la información que necesito. Aquí vemos el sentimiento del mercado. Que muy pocos concentradores de información nos lo brindan. Y pues el tradicional, el ranking. De acuerdo al capital, al market cap. También tenemos noticias del blog. Las actualizaciones del producto. Las versiones para sistema operativo. Y vamos a ver aquí arriba. Pues los cuadros. Eso sí. Ya prácticamente todos ustedes saben cómo funciona un cuadro. Cómo funciona un order book. Pero quizás estos cuadros son bastante diferentes a todo lo que ustedes están habituados a ver. Porque la gran mayoría son gráficas de TradingView casi que en todos los portales. Aquí ellos tienen su propio sistema de gráficas. Básico y todo. Pero funciona muy bien. Aquí vemos por ejemplo este Sprome Kraken del Bitcoin. Hoy estaba en 39.512 y cayó a 37.370. Lo que a mí me parece interesante de estas gráficas es el order book. Vemos cómo se va graficando en tiempo real. Las órdenes de venta y de compra. Recuerden que verde es compra. Rojo es venta. Y podemos ver con este zoom en más profundidad o menos profundidad el order book. Aquí también podemos agrupar por menos dígitos al lado derecho del punto o con más. Y esto también nos ayuda a ver el comportamiento del mercado. Las tendencias. Entonces pues a nivel de gráficas muchos dirán que estas son las peores gráficas. Realmente a mí me gustan las más sencillas. Porque pues no se necesita sino ver lo que uno realmente requiere y ya. Las emas, los indicadores que uno le quiera montar a la gráfica y ya. Este menú es quizás el que más les sugiero que revisen porque es bien interesante. Para los que les apasiona o les llama la atención el arbitraje. Aquí ustedes pueden hacer algo que les va a permitir. Perdón, no es en este menú. Aquí vamos a ver todos los assets como en CoinMarketCap, en CoinGecko. Sí, los podemos ordenar por MarketCap, por tiempos, por volumen. Aquí podemos ver los exchanges. Y esto es clave porque podemos ver cuándo fue creado un exchange. Digamos, yo quiero ver desde el más antiguo hasta el más reciente. El más antiguo es BitStamp. Esta era la B que no recordaba cuando estaba mostrándoles los íconos. Entonces, BitStamp es el más antiguo. Nació en el año 2011 y pertenece al Reino Unido. Kraken también nació en el 2011 y está en el Reino en Estados Unidos. BitFitness, este era el otro ícono que se me escapó. BitFitness. Como ya casi nunca los uso, pues se le salen a uno de las palabras cotidianas. BitFitness 2012, Coinbase Pro 2012. Dese en cuenta que los más antiguos son los que menos están figurando en el mercado. Si los comparamos con los que mayor volumen tienen, no son los más antiguos. HitBTC, Wobi, 2013, este sí figura bastante. Luno nació en el 2013. OKCoin 2013, pertenece a China. Entonces aquí podemos también ver por las oficinas centrales, el headquarters location. ¿Dónde? ¿En qué países hay más exchanges? Y vemos que China tiene a Wobi y a KuCoin. Japón tiene a BitFlyer y a Liquid. Binance tiene a Malta. Pero realmente Binance es de origen chino. Que se constituyó en Malta para temas de impuestos es diferente, pero Binance es chino, es de origen chino. Y aquí vemos otros de Polonia, Suráfrica, Corea. Corea del Sur es muy fuerte en cripto. El Reino Unido apenas tiene dos, que es BitStand y Sex.io. Estados Unidos tiene dos, cuatro, seis exchanges. Pero realmente no son sino dos. Porque Binance es de origen chino, pero abrió oficinas en Estados Unidos. Bitrex si es norteamericano. Coinbase también es norteamericano. FTX está registrado en Estados Unidos, pero tiene un origen, si no estoy mal, es de Lituania, el fundador. Gemini es Estados Unidos y Kraken. Aquí es donde podemos ver que el dominio del mercado no está en Estados Unidos. Como nos lo hacen creer las principales cadenas de noticias, ahí no está el mercado. Entonces, aquí podemos también tener correlación entre pares. La versión de escritorio, la versión mobile. Y este pricing es para los que quieren pagar señales, información de última hora, las APIs. Ya les explico cómo funciona eso. Entonces, aquí en Markets, este sí es el menú que sirve para el tema de arbitraje. Entonces, ¿cómo se usa? Digamos que ustedes quieren solo información para el mercado spot. Sí, entonces, ustedes seleccionan aquí solo el mercado spot. Y ustedes pueden elegir aquí en assets. Digamos que quiero ver a luna. Dejemos aquí a... Primero, deben mantener los filtros limpios, ¿no? Si ustedes quieren ver una moneda, pongamos por ejemplo Solana. Y la quieren enfrentar contra el dólar o el tether. Por ejemplo, aquí el tether. Entonces, como ya está contra el tether, lo dejo ahí. Pero si quiero enfrentarlo solo al USD. Aquí lo puedo hacer. Me va a reducir las opciones, pero realmente lo puedo hacer. Entonces, voy a dejarlo contra el tether, que es quizás el par con el que más se encuentran los exchanges. Y aquí yo ya puedo tener una información de muchísimo valor para los que quieren hacer arbitraje. Ya les explico por qué esto ya no es tan vigente. Pero está la información. Entonces, yo aquí le puedo decir, ordenenme la de mayor a menor. Y ya puedo saber que el precio en el que se está vendiendo más costoso en este instante de tiempo, Solana, es Liquid. Y lo están pagando en 81 dólares con 22 centavos. Y el exchange donde lo puedo comprar más económico es FTX en Estados Unidos. Lo compro en 80 dólares con 16. Miren que aquí ya uno podría hacer algo de arbitraje. 81.22 menos 80.16 nos daría un dólar por comprar en FTX y vender en Liquid. Ahí podríamos, en teoría, esto es solo teoría, hacer un arbitraje exitoso, comprando en un lado y vendiendo en otro. Estamos sacándole un dólar a esa transacción por unidad de Solana. Un dólar por unidad de Solana. La idea es que usted no va a hacer esa transacción para ganarse un solo dólar. Si usted compra, por ejemplo, no sé, 20, 30 solanas, pues está ganando 30 dólares. Y eso ya es interesante. ¿Qué es lo que pasa con esta? Esta información también está siendo accesada por los exchanges. Por eso el arbitraje ya no es tan rentable como antes. Porque ellos ya están analizando la misma información que usted como usuario está analizando, ellos la están analizando. Y cuando ven esa brecha, entonces le dejan comprar a usted, sin ningún problema, en FTX, sus Solanas, pero cuando va a depositarlos en Liquid, suponiendo que usted tiene cuenta en Liquid y cuenta en FTX. Compró en FTX y se mandó a su cuenta de Solana, a su billetera de Solana dentro de Liquid. Pero resulta que cuando va a depositar Liquid tiene bloqueados los depósitos de Solana. Entonces su arbitraje se echó a perder y no pudo hacer nada. Y le toca moverse rápido porque el precio puede caer y usted se queda ahí perdiendo. Por eso el arbitraje intra-exchange en este momento está prácticamente desaparecido. Ustedes ven que dentro de BitsGap el menú de arbitraje fue eliminado por esa razón. Y muchos bots que hacían arbitraje intra-exchange están en este momento apagados porque no está funcionando. En este momento lo único que está funcionando es el arbitraje inter-exchange, o sea, dentro del mismo exchange o intra-exchange. Si usted hace arbitraje dentro del propio Binance o dentro del propio Wobby, Bitfitness, tiene opción de hacerlo. Realmente por fuera es muy complicado. Por eso yo no he vuelto a hablar en el canal de arbitraje porque desde el punto de vista técnico, no técnico sino operativo de los exchanges, ellos están cerrando esas brechas. Recuerden que el arbitraje es aprovecharse de la ineficiencia de los mercados, pero los mercados ya son eficientes, ya no son tan ineficientes como en el pasado. Entonces ya ellos analizan esta información y cuando ven que hay demasiada diferencia entre un par, lo que hacen ellos es poner en mantenimiento las billeteras y no les reciben a usted depósitos. Entonces ahí quedó parado y no pudo hacerlo. Bueno, pasando a otro menú, aquí podemos hacer correlación, no voy a profundizar acá, los que quieran que hagan video específicamente sobre esto lo podemos hacer, si hay más de 50 votos. La versión de escritorio, ustedes la descargan y la instalan y tienen algo como esto, que es totalmente personalizable. Estos son tickers que ustedes los pueden personalizar a su gusto, digamos que usted tiene aquí VizQ, que es un exchange descentralizado excelente, del cual quiero hacer un video en el canal. Y quiere ver, no el precio, sino, no sé, la gráfica, lo puede hacer aquí en Settings. Usted aquí puede cambiarle la forma en que ve la información, digamos que usted no quiere ver esto, sino quiere ver la gráfica o quiere ver el libro de órdenes, como en este caso. Aquí el ticker usted lo puede adicionar, lo puede parametrizar, lo puede cambiar, le puede cambiar la escala, el split, el módulo. Entonces es totalmente personalizable. Digamos que este de Kraken aquí yo lo quiero personalizar. Entonces, aquí le digo que ya no quiero ticker, sino diagrama de velas, las velas japonesas. Aquí le puedo decir que no, que quiero el order book, me pone el order book. Que quiero el sumario, me muestra el sumario. Entonces, de esa manera yo puedo personalizar todo mi trabajo, mi dashboard, de acuerdo a lo que yo quiera ver. Puedo ver el mercado, el deep chart, el cuadro de profundidad. Puedo ver el ticker. Puedo ver el time sales. Las órdenes de compra y venta en tiempo real. Puedo ver el what's list. Puedo ver texto si le quiero incluir. Y el reloj. Miren. Entonces yo puedo personalizar este tablero de acuerdo a como sea mi necesidad. Digamos que aquí yo le puedo poner por exchange el cuadro que yo quiera. Si, si quiero Bitcoin contra USD en Binance. Eso fue lo que acabo de colocar. Aquí yo le parametrizo el intervalo. Un día, un mes, tres meses, cinco meses, dos horas, etc. Puedo ponerle grupos. Crear grupos y personalizar mi tablero o mi dashboard, de acuerdo a como quiera. También le puedo poner colores. Si, lo puedo poner como clásico. Miren, ya cambió todo. Lo puedo poner como el color que más me llame la atención. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues se configura la cuenta. Teclas rápidas. Yo le puedo establecer comandos para hacer teclas rápidas. Si, entonces yo quiero incrementar un niveles control más app. Quiero disminuir niveles con el signo menos. Aumentar signo más. Decrementar el nivel con control down. Etcétera, etc. Entonces, esto es personalizar la información de acuerdo a como queremos verla. Y eso es lo que me parece genial de esta aplicación. Si, yo aquí ya puedo poner, yo estoy permanentemente, cuando estoy siguiendo algún par dentro de algún exchange, lo estoy metiendo acá para no ponerme a buscar por fuera y perder tiempo. Que a veces uno mirando entre un portal y otro, pues pierde mucho tiempo. Aquí los puedo tener. Entonces, por ejemplo, también esto lo usaba mucho para cuando hacía arbitraje. Yo aquí podía poner los pares a los cuales le estaba haciendo seguimiento. Y los veía en tiempo real entre un exchange y otro. Entonces, pues era genial porque tenía toda la información en un solo dashboard. Aquí que encontramos también el portafolio. Podemos administrar nuestro portafolio conectando los exchanges que queramos. Yo no lo estoy haciendo porque no se los recomiendo. Yo les hablé de que mi portafolio lo gestiono con una hoja que yo mismo desarrollé dentro de Google Spreadsheet. Les he puesto la invitación que los que quieran ver cómo se hace eso, pues levanten la mano y digan, por favor, hace este video. Si hay más de 50 personas solicitando eso, con mucho gusto lo hago en el menor tiempo posible. Pero no ha habido, no han habido dos o tres personas que les interesa el tema. Entonces, pues la idea es hacer videos que a ustedes les llame la atención y que les interese y que se vean. Porque, entiendan esto, un youtuber o una persona que dedica a hacer un tiempo para investigar, para planear, para crear y para editar el video y publicarlo. Es una inversión de tiempo enorme y si el video solo tiene 10, 12 visitas, pues se está perdiendo el tiempo del youtuber y se está perdiendo el tiempo de los invitados o de las personas que lo ven. Y mientras uno no esté con un canal monetizado, pues estamos trabajando sin ningún tipo de retribución. En el canal, en todos mis videos yo tengo varias billeteras para que el que quiera invitarle un café al creador del video lo haga. O sea, en seis meses no he recibido la primera invitación y esto no es una queja ni estoy llorando ni nada de eso, no. Simplemente es para que ustedes se pongan en el contexto. Yo no puedo hacer videos que a la gente no les llama la atención. Me interesa hacer videos que ustedes necesiten y quieran ver. Entonces, por eso, ya con 900 personas o 900 suscriptores en el canal, pues 50 es una pequeña fracción. Que 50 digan, quiero, queremos ver este video. Ya me aseguro que vale la pena hacer ese video por 50 visitas. Pero tener un video de 10 visitas en el canal, pues eso no me beneficia ni a mí ni a ustedes. Entonces, la idea es tener una relación ganar-ganar, tanto para ustedes como para mí. Por eso, la idea es que mínimo 50 levanten la mano y digan, oiga, esto sí me interesa. Y, pues, se hace un video para mínimo 50, ¿sí? Que valga la pena. Aquí ustedes pueden colectar el exchange. Si quieren, por ejemplo, en un solo sitio ver todo, de todo lo que yo he visto, les recomiendo a Tani. Yo tengo un video en el canal sobre a Tani. Me parece uno de los más serios. Tani no está publicando nuestra información con los centrales de impuestos de los diferentes gobiernos. No está entregando nuestros datos a terceros. CryptoWatch, la verdad, no he revisado esa parte. No sé si ellos comprometan esa información. Pero, precisamente por eso, a mí no me gusta poner o conectar las APIs de mis exchanges a ninguna central de información en Internet. Yo lo hago en mi hoja de cálculo que está encriptada, en un directorio encriptado. Así está en Google Drive. Google no puede acceder a esa información. Entonces, de esa manera, yo estoy tranquilo. Que mi información no está siendo feriada ni entregada a un tercero y mucho menos a las centrales de impuestos. Que ahí es donde uno dice miércoles. Esto se trata de ser anónimo y nadie tiene por qué conocer mis cuentas, mis balances, ni nada. Porque tengo que entregárselos a un exchange o a un portal de estos que me ofrece ese servicio. Pero está entregando mi información a los terceros. Si a usted, en un portal, lo ponen a hacer el KYC o el conoce a su cliente. Esa información se la están reportando al IRR, si es en Estados Unidos. Miren lo que estaba haciendo Hummingbot. Por eso, no seguí minando con ellos. No tengo por qué estar reportándole mis cuentas a nadie. Y por eso no subo ninguna de mis APIs de los exchanges a ninguna plataforma. Esa es la razón. Ya para terminar, les quería mostrar que aquí ustedes también pueden tener un servicio que es el que yo uso para mi hoja de cálculo. Aquí con el API Access, ustedes tienen acceso a una API que es la que se conecta dentro de su hoja de cálculo del Google Spreadsheet. Para tener los precios de las criptos en tiempo real. Y eso fue lo que me pareció genial. Probé algunos plugins gratuitos, pero funcionaban mal, se trababan. Google los consideraba inseguros, los bloqueaba. Entonces, este resolvió todo porque yo pago como 50 dólares, no, como 30 dólares mensuales. Menos, como 25 dólares mensuales. Y tengo acceso full vía API a todas mis tablas de Google Spreadsheet. Para que en tiempo real me bajen la información cuando yo estoy haciendo mis portafolios o mis cuentas. Y tengo acceso en tiempo real a los precios de las criptos de todo mi portafolio. Entonces, eso me parece genial. Aquí están todos los tutoriales de cómo se usa. Ustedes aquí pueden ver en el Gitbook que ellos tienen, está todo muy completico, muy explicado. Cómo trabajar con los diferentes exchanges, cómo los trading tips, etcétera, etcétera. Entonces, este es un excelente concentrador de información. Donde podemos tener los datos que necesitamos para operar, para trabajar. A mí me ha servido muchísimo. Tienen un programa de afiliados. Les dejo el enlace en la caja de descripción por si alguien está interesado en registrarse con ese enlace. Va a obtener descuentos en el uso de las APIs y en el uso de la información. Y a mí como canal me van a dar una pequeña recompensa. No vivo de eso, no lo hago por eso. Pero, si ustedes se van a beneficiar con ese enlace y al canal también le va a llegar una pequeña contribución, pues bienvenida sea. No me muevo por los enlaces de referido ni los programas de afiliados. Ya saben que eso no es así. Casi que todo lo que les comparto, nada tiene programas de afiliados. De hecho, creo que nadie se ha registrado con el enlace de afiliados. Porque en ninguna plataforma me ha llegado un anuncio de decir, esto es por sus referidos o por sus afiliados. Así es de que eso no es lo que me mueve. A mí me mueven otros intereses diferentes de estar buscando pequeñas recompensas de programas de afiliados. Entonces, nada. No me quiero extender más. Si alguien quiere que profundice en este tema, ya saben, si hay un coro de 50 suscriptores en adelante, puedo hacer el video que ustedes requieran y lo puedo hacer muy rápido, sabiendo que no voy a perder mi tiempo de sentarme a investigar y a hacer una diagramación y a hacer una edición de video para que ustedes tengan acceso a una información privilegiada. Pero, pues, la idea es que sea una relación ganar-ganar. Si yo invierto un tiempo de investigación, de edición, de trabajo, la idea es que el video por lo menos tenga más de 100 visitas, 200 visitas. Pero tengo videos que le he metido muchísimo tiempo, como el de Cómo piensan las ballenas de Wall Street, que es un video que debería tener 10.000 visitas, porque es que la información de ese video le va a ayudar a todo el que le interese el mundo cripto a entender. Y saqué un complementario hace poco de Fundamentales del Bitcoin y digo ¡Wow! Lástima que estos dos videos que tienen tan buena información tengan tan pocas visitas, pero bueno. En fin, cada usuario ve lo que quiere ver y esto es así, libre albedrío, está perfecto. Pero sí, voy a tratar de dedicarle tiempo a lo que realmente van a ver, porque la idea no es ponerme a desgastarme y que ustedes no vean esa información. La idea es tener información de valor, como siempre me ha sido mi compromiso. Mi compromiso no es sacar videos para obtener visitas y ratings, ¿no? Eso es secundario, eso llega por añadidura. O sea, cuando la información de valor es tan buena, pues se riega como pólvora y el video se hace viral. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día. Un feliz día. Gracias.